La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. La alternativa la tomo en Zaragoza, para que lo sepáis. Gracias. 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 Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Perdona. No estaba tocando nada. No estaba tocando nada. Diverooja La mía Millie no me molaría Ni con el pueblo de la policía La mía Millie no me molaría Ni con el pueblo de la policía ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Gracias! Se ha aguantado bien, ¿eh? Ahora se ha aguantado bien. Ahora... Es un peligro. ¡Sí! Pues... sí que le he sentido para atrás, pero yo pensé que arriba. Está querido. Es mejor. Pues si me ha pegado una hostia ahí... ¿La puerta de donde me han hecho el ayuntamiento donde me estaban cayendo? ¡Ah, buen dios! Estaban debajo de mí, pero les he visto como que se iban para la plaza. Digo, mejor. Digo, ahí le tiran en la plaza y no tiene problemas. Y se conoce que le han tirado al lado mío. Hasta aquí arriba. Me han tirado ya a la mesa. ¡Ah, buen dios! ¡Ya, mi hermanito! ¡Ya, salió él también! ¡A la espera! 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 ¡ Si te ha pillado la vaca jodete ¡Jódete! Si te ha pillado la banca, ¡jódete! ¡Pollete! 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 ¡Alfero! 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 ¡Gracias! 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 Para venia que te veo a freudor Y como veo a la tarde Te veo a los dedos Para venia que te veo a freudor Música Y anoche salía cerveza Y ya sabía Como andaba Y ya sabía que te veo a freudor Y los nombres Te veo a los dedos Que yo no tengo por beber Te veo para al final Música Me atrema la catola Enrique No va a ver como baja Vamos que me atreva Vamos de chisme 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 Enrique quítale la varita ¡Los hijos se marchan cuando volverán! ¡Tan pobrecitas madres como llorarán! ¡Sol! La madre de las que lloran, que los hijos no lo sienten, se quitan con los cubatas y con los amantes, y no se marchan cuando volverán, tan pobrecito al valle como llorarán. La madre de las que lloran, que los hijos no lo sienten, se quitan con los cubatas y con los amantes, y no se marchan cuando volverán. Enrique, si la teta de las tetas tienes premio. ¡No llega! ¡Ah! ¡Escucha! 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 ¡Cállate! ¡Díselo! ¡Océ! ¡Bájala! ¡Está bien! ¡Papá! ¡Hasta bien! ¡Papá! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Muy bien! ¡Habla! ¡Cállate! pero estamos de patomón de alternativa en Zaragoza y con un victoriano puede acabar en alternativa bueno, bueno le digo al chico cuando se ha bajado el coche vamos a empezar a ver así vemos a Manolete lo bueno que tenemos aquí es el marrote gracias vamos a ver Gracias. ¡Merry! ¡Merry! ¡Sí! ¡Está viva! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedes hablar! ¡Vale, tío! ¡Me las pico a la mañana! ¡Hola! ¡No puedes hablar! ¡Ya ves como que detalle el mal! ¡Sí! 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 ¿En el bar? ¡No! ¡Ah! 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 ¡André! ¡Ay! ¿Has resucitado o qué? ¿Qué sea de la noche? ¿Qué se pasa con él? Claro, podemos llevarlo en Inmulanda, ¿no? No, 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 no. Y alejame, vamos a ir. Y alejame, vamos a ir. ¡Vaiache! ¡Viva al 알고 been. ¡Viva al 알고 been. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Madre! ¡Eeeeh! 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 ¡Ay, Madre, no, eh! ¡Espera! ¡Así! ¡Así! ¡Pero no te puedo dejar! ¡Saca barriga que la está guardando! ¡Noventa y seis! ¡Mobre! ¡Noventa y siete! Por que no me gusta... ¿Por qué no me gusta? Tú le pones el de aquí, que yo... Te le hago, si está bien! ¡Aguai, su ropa! No le hables mucho que le intoxicas al coro. Baja los pies para abajo, con los planos. Por qué derecha. Por el plano. Abre los pelos, pa' un lado, así que. Vamos, Camus, que no acierta. Es precisión, díselo. Hay que poner un cristal de esas. 68. Eso está mal. Uno es 69. Andrea, la dicta. Una cristal que va mejor. Mira, mira. Mira, mira, Angel. ¿Qué fue la que han hecho aquí? ¿Qué fue la que han hecho aquí? ¿Qué fue la que han hecho aquí? La capas pesan, eh, la capas pesan también. 80 kilos. Respira, que estás metiendo barriga. 87. Y uno, 73. ¡Vamos, guapas! ¡Vamos, guapas! ¡Eh, 2 metros! ¡Eh, 7! ¡Vamos, guapas! ¡Eh, 7! ¡1, 70! 49 1,53 Sergio Medina Contadi ¡Espera! 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 ¡Es más alto! ¡Ay! ¡Hala! ¿Es que entra en la cámara? ¡Sí! ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara! ¡Entra justo! ¡Justo entra! ¡Ay! ¡Ay, qué sueño! ¡Pero si se ha ido a dormir! ¡Si quieres vete a dormir! ¡86! ¡83! ¡Ole! ¡Samuel! ¡El pan! ¡Marta y llérate! ¡Marta y llérate! ¡Ve ahí! ¡Nada, nada! ¡Sí! ¡Marta! ¡1,63! ¡Ya! ¡Se acabó ya! ¡Marta! ¡Para el año que viene tenéis más! ¡Marta! ¡Esta es dura! ¡Esta es dura! ¡Es más, no dura mucho! ¡Vamos César! ¡Para qué es cada vez! ¡Pero menos de 15 hombres! ¡Pero menos de 15 hombres! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡César, que te duerme! ¡Vamos, César! ¡Pero, Ángel, mi niño! ¡Ponen onzas como el pan! ¡Ponen onzas como el pan! ¡Ponen onzas como el pan! ¡159! ¡1, 69! ¡1, 69! ¡Ole ahí! ¡Muchas! 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 ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Enriquito! ¡Enrique! ¡61! ¡Y uno! ¡1,70! ¡Va bien la máxima! ¡Aúl! ¡Ay! ¡Mariano! 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 ¡A que revienta la vuelta a Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Digue! ¡Volta aquí! ¡Mesú! ¡Mesú! ¡Digue! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Cierto! 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 ¡Vamos! ¡Que te hago una foto! ¡Que te lo digas! ¡Que pesa en ti menos ahora! ¡Jajaja! 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 ¡Cuál es! ¡Ho! 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 ¡O sé! ¡Es la primavera! ¡Vamos! ¡O lo digo yo! ¡Vamos! 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 ¡A la hora! ¡Ay, perdón! ¡Eh, la barriga! ¡Métela barriga! ¡A ver, bájate los pelos, por favor! El pelo no vale, el pelo no vale, el pelo no vale, el pelo no vale, si no da la báscula, hombre. Espérate que se está viendo negro Kabumi. Que lo estoy diciendo yo, 127. Que lo estéis aplastando, tiene un paracentímetro, cabrón. Pero vamos a ver, 60 kilos, como para pesar un marrano, esto. 129. Me habías engañado. Solo es cubata de anoche, solo es cubata de anoche. Hace gola dos kilos anoche. Las has cogeo con ganas. Venga chicos, a ganar. Yo no canto nada. Te has empezado. Uy, uy. Enrique, si me toro. ¡Venga, vamos allá! Uy, espera tú. Ha sonado a botella, ¿no? Ha sonado a botella, oiga. A ver, ¿dónde lo vais a comer? ¿Dónde está yo, eh? Los hijos se marchan cuando volverán, las pobrecitas madres como llorarán. Son la madre en la que lloran, que los hijos no lo sienten. Se tiran cuatro cubatas, y por Rosa Martín vente, los títulos se marchan cuando volverán. Las pobrecitas madres como llorarán, son las madres las que lloran, que los hijos no lo sienten. Se tiran cuatro cubatas, y por Rosa Martín vente. Se tiran cuatro cubatas, ¡paficio! ¡Alejandra! Vamos, que estáis guapísimos. Sobre todo con las zapatillas llenas de pie. Marrán. Se acabó, listo. Ahora empieza la charanga. Vamos, que estáis guapísimos. 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 ¡Suscríbete! Vamos, que estáis guapísimos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te puedo dejar solo? ¿Qué? ¿Qué tal? Casi que te pillan ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser, Bernardo? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está Paquito? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Paquito упadente Gracias Sí, no llenamos, sí, sí, no llenamos. Sí, no llenamos, sí, no llenamos. Sí, no llenamos, sí, no llenamos. Sí, no llenamos, sí, no llenamos. 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 No llenamos. Sí, 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 no llenamos. ¡Aplausos! ¡Que estaría todo el día! ¡Que estaría todo el día! ¡Aplausos! 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 No puedo tomarte café, porque café me quita el sueño No puedo tomarte, con el café enorme Oh, esta noche loca o vi ¡Que estar fuego borre! ¡Comb Kayla! ¡Que estaría todo el día! ¡Que estaría todo el día! Tomándote, tomándote, que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote 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 Picho, picho, picho de patria, picho, picho, picho de jamón Picho, picho, picho de patria, picho, picho de jamón ¡Otro! ¡Tengo dos veces! ¡Pobrita! ¡Pero todo! ¿De qué? ¡Tengo más! ¡Pero todo! ¡Pero todo! ¡Pero todo! ¡BRAVO! 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 Estamos vivos La Mari Carmen no sabe reír La Mari Carmen no sabe llorar La Mari Carmen no sabe cansar La Mari Carmen no sabe nadar ¡Maricarmen, Mari Carmen! ¡Ya te lo decía yo! ¡Que del 5 de este pueblo! ¡Van a hacer su cuestión! ¡Maricarmen, Mari Carmen! ¡Quien te lo dice quien te viva! ¡Antes te quería mucho! ¡No te puedo ni ver! La Mari Carmen no sabe reír La Mari Carmen no sabe llorar La Mari Carmen no sabe bailar La Mari Carmen no sabe nadar ¡Maricarmen, Mari Carmen! ¡Que del 5 de este pueblo! ¡Que del 5 de este pueblo! ¡Antes te quería mucho! ¡No te puedo ni ver! ¡Maricarmen, Mari Carmen! ¡Maricarmen, Mari Carmen! ¡Ya te lo decía yo! ¡Que del 5 de este pueblo! ¡Van a hacer tu felicidad! ¡Van a hacer tu felicidad! ¡Van a hacer tu felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Saltake! ¡No quiero más, no quiero más! es que hay que ir despacio que nos quedan todavía nos quedan todavía 6 casas todavía come lo que quieras es que hay que ir despacio es que hay que ir despacio quiero salir quiero beber quiero salir quiero beber bailar por ahí con mis amigos beber hasta desfallecer no 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 hay que te como yo hay que te como yo hay que te como yo hay que Los cojones, ay que se los voy a perder, ay que te muerdo yo, ay que te muerdo yo, ay que te muerdo Los cojones Los cojones, ay que se los voy a perder, ay que te muerdo yo, ay que te muerdo yo, ay que te muerdo Los cojones Los cojones, ay que se los voy a perder, ay que te muerdo yo, 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 ay que Dentro de un minuto se apaga la pantalla pero sigue grabando porque sigue teniendo ahí el piloto. ¿Se han bajado? Sí, sigue jugando. Sigue grabando. Esa que no lo veo. Hay que poner que se vea la fratudia y activa. Pero es que así gastas menos para seguir. Si tienes la pantalla puesta... Acarimos a ese huele en la barranca. 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 ¡Gracias! ¿Una pastita? ¡No, gracias! ¡Vamos, sí! ¡David! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Saltaba! ¡No! ¡Ay, esto! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Otro puede llegar a la estrella! ¡Tú estás en casa! ¡Tú estás en casa! ¡Tú estás en la... ¡Tú estás.... ¡Tú estás aquí! ¡Es la que me queda! ¡Tú estás aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha ido el puente para allá? Cada buen niño tiene más peligro que un mono con dos pistolas. ¡Madre mía! Yo creo que se ha asustado, es que no, se ha asustado. ¿Pero qué te ha pasado, hombre? Oye, pues a Medina, vete a Medina. Me cago en Dios, que le mire. Que no pasa nada, ha sido el ruido. Pero no, si me ha dado a mí, me ha dado a mí igual, estaba en los pecanos. ¿Qué peligro tiene con los puentes, chico? Me cago en Dios, casi me mataron a mí antes y ahora esta chava. Me cago en Dios, casi me mataron a mí antes. Me ha quedado sordo, me ha quedado sordo ahí. Sí, tiene más peligro, si hombre, no me jodas. Casi me mataron a mí en el ayuntamiento. Sí, 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 sí. ¿Qué peligro tiene con los puentes? No hay peligro los puentes que los toques. Te he privado, que es chico. Te he privado. Vamos a ver si me pega con el puente ese. Me ha pegado a mí hacia atrás. Me cago en Dios. El primero fue a por ti y el segundo a por Enrique. No sabemos cómo terminaremos hoy. Tenemos un atentado. Me van a tirar otro. Me van a tirar otro. Pero que se vaya un kilómetro para allá, hombre. Sí, sí. Museo. Sí, sí. Bueno, ha mejorado, mejorado. Ha mejorado, ha mejorado. Hoy ha mejorado, hoy. ¡Es mejorado! Sí, Dios mío. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Suelta la vaca, Mariano, suelta la vaca que ya hay gente, suelta la vaca ya, suelta la vaca que ya hay gente en la calle, suelta la vaca ahora. La vaca, la vaca, la vaca. 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 Los tierras de la falla tienen los huevos que la se están consumiendo las colas de comer en Colacao Los tierras de la falla tienen los huevos que la se están consumiendo las colas de comer en Colacao ay ay con el trato final ay ay con el trato final ay ay con el trato final a 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